Así es Hugo, muy buenos días, feliz sábado 24 de diciembre, espero que ya estén amaneciendo con toda la actitud y el día de hoy amanecemos con temperaturas muy frías, tenemos un grado centígrado, lo que se reporta aquí en el centro de Monterrey, sin embargo, la sensación térmica está a 7 grados bajo cero. El día de hoy le presento en cómo se va a estar comportando la temperatura, bueno, vamos a llegar a una máxima de 6 grados, la temperatura se eleva muy poco, así que si va a salir, abríguese muy bien con estas temperaturas muy frías, se recomienda tener tres capas de ropa, la mínima, bueno, va a descender nuevamente a las 9 de la noche con un grado centígrado, recuerde la sensación térmica está muy por debajo de lo que está reportando el termómetro. Nos vamos ahora a conocer también las rachas de viento que tenemos 6 kilómetros por hora, la presión atmosférica en 1034 milibares, también tenemos la nubosidad algo elevada que amanece este día con un 46% y la humedad a un 69%. Para los próximos días, bueno, para el día de mañana que ya es 25 de diciembre, navidad, bueno, la temperatura amanece en menos 2 grados, tenemos máxima de 13 grados centígrados y a partir del día lunes comienza a recuperarse poco a poco la temperatura. Yo regreso más adelante con todos los detalles del pronóstico del tiempo, nos vamos al otro lado del estudio con más noticias, muy buenos días. 14 milibares, la nubosidad que amanece bastante elevada, tenemos un 40% y la humedad a un 68%. Nos vamos a conocer ahora cómo se va a estar comportando la temperatura a lo largo de este día para que se vaya preparando muy bien, vaya haciendo sus planes en este sábado familiar. Le comento que la temperatura va a subir muy poco, realmente pues subimos a 6 grados centígrados, ya para las 10 de la noche desciende nuevamente a un grado centígrado, así que bueno, prepárese. Aquí tenemos también las condiciones de cielo que como podemos observar va a haber muy poca nubosidad, es por ahí que la temperatura se eleva ya a las 3 de la tarde y para las 10 de la noche, como le comento, la temperatura muy fría. Podemos observar 0 grados, sin embargo, la sensación térmica, recuerde, va a estar por debajo de lo que esté reportando el termómetro. Nos vamos ahora a conocer también el reporte extendido de largo alcance para mañana domingo, ya 25 de diciembre. Prepárese porque amanecemos nuevamente con temperaturas bastante frías, 2 grados bajo cero, la temperatura máxima se eleva hasta 12 grados centígrados, con las condiciones de cielo totalmente despejado, con las que se van a mantener hasta el resto de la siguiente semana. Ya para el día lunes se aleja este frente frío que tenemos aquí en el noreste del país y se va a comenzar a elevar la temperatura, pero por la tarde, por la mañana, seguimos amaneciendo con temperaturas de un solo dígito. Tenemos 4 grados centígrados al amanecer para el día lunes, martes tenemos 8 grados centígrados, la máxima se va elevando a 19 grados y para el día miércoles ya incluso tenemos temperaturas que se podrían mencionar algo calurosas, máxima de 25 grados centígrados y la mínima se reporta con 10 grados. Así que a prepararse muy bien, como les comento, las temperaturas se van a ir elevando poco a poco y nos vamos a conocer acá el reporte con el pronóstico de acá, de todo el país, como podemos observar, nos vamos ahora a conocer de este lado, pues cómo están las condiciones en territorio aquí nacional. Como les comento, este frente frío número 19 de la temporada se va alejando poco a poco hacia el sureste del país, temperaturas van a ir descendiendo hacia el sureste, también tenemos pronóstico de precipitaciones para Veracruz, también para Yucatán y toda la península, prácticamente toda la península de Yucatán. Tenemos de este lado también pronóstico de caída de nieve para los estados del oriente, centro y parte del sureste del país, al igual que las temperaturas, bueno, se mantienen bastante frías para el noroeste, incluso amanecemos con muchas temperaturas de menos 7 grados sentidos para Ciudad Juárez, también para Chihuahua menos 5 grados, en el centro del país las temperaturas ya un poco más confortables con las máximas, tenemos 19 para Ciudad de México, Veracruz con 20, Oaxaca con 22 grados para el sureste, pronóstico, como les comento, de precipitaciones con máximas que llegan hasta 24 grados para Cancún. Yo, acá nos vamos ahora de este lado con las temperaturas, de máxima llega a 7 para Monclova igualmente, 7 grados como máxima, Ciudad Victoria tenemos menos 2 grados y máxima de 6 grados centígrados. Yo me despido de este lado ahora con la luz solar de este día, 10 horas con 32 minutos y actualmente tenemos una luna creciente. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, espero que pase una feliz Navidad. Muy buenos días, qué gusto saludarlo en esta mañana de sábado, sábado 24 de diciembre y las temperaturas amanecen bastante frías, tenemos un grado centígrado aquí en el centro de Monterrey, sin embargo ponga mucha atención porque la sensación térmica está a menos 6 grados, tenemos 6 grados bajo cero con la sensación térmica y prácticamente se va a mantener así durante toda la jornada porque la temperatura va a subir muy poco. Vámonos a conocer de este lado las rachas de viento que se encuentran a 5 kilómetros por hora, la presión atmosférica de 1035 milibares, también tenemos la humedad algo elevada con un 65% y la nubosidad a un 39%. De este lado nos vamos a conocer la calidad del aire, cómo se está comportando en este momento, bueno ya se encuentra como buena en diferentes puntos del área metropolitana y las temperaturas están bastante frías, como podemos observar tenemos un grado centígrado aquí en el Obispado, tenemos menos 4 para San Pedro, para Santa Catarina menos 5, García con menos 6, en la Alianza menos 3, Escobedo menos 5, San Nicolás menos 4 y las temperaturas, bueno, así se espera que se mantengan durante toda esta mañana. Ya vamos a conocer ahora cómo se va a estar comportando la temperatura a lo largo de este día para que se vaya preparando muy bien, cómo se la va a pasar con este sábado familiar, bueno, como le comento la temperatura sube realmente muy poco, para las 12 del mediodía continuamos con estas temperaturas muy frías, ya para las 3 de la tarde se espera que incremente a 6 grados centígrados con condiciones de cielo despejado y para las 10 de la noche nuevamente retrocede el termómetro a 0 grados centígrados. Para el día de mañana prepárese, sábado, domingo 25 de diciembre amanecemos todavía con temperaturas muy frías, tenemos 2 grados bajo cero, la máxima solamente sube a 12 grados centígrados, también las condiciones de cielo se mantienen completamente despejado para el día de mañana y para el resto de la semana, el día lunes como podemos observar se va a incrementar la temperatura hasta 20 grados centígrados, sin embargo las mínimas continúan bastante frías al amanecer con 4 grados, el día martes mínima de 8, máxima de 19 y el día miércoles mínima de 10 grados y máxima bastante confortable de 25 grados centígrados, como podemos observar, bueno la temperatura se irá elevando poco a poco y esto es debido a que se aleja este frente frío que tenemos aquí muy cerca del noreste del país, nos vamos a conocer ahora a este lado la imagen de satélite, como le comento estas temperaturas continúan muy frías y prácticamente se va a mantener así durante todo el fin de semana para el día de hoy y para el día de mañana, sin embargo las temperaturas irán elevándose ya poco a poco, aquí en la imagen de satélite podemos observar al frente frío número 19 de la temporada hacia el sureste del país va a estar provocando precipitaciones torrenciales para Veracruz, Tabasco y también para Chiapas, incluso caída de agua nieve o nieve para diferentes estados acá ya para el oriente del país debido a que el frente frío se va alejando pero deja una masa de aire frío también para el norte, noreste, oriente y sureste del país. Nos vamos a conocer ahora a este lado las temperaturas como le comento muy frías y para el centro del país las temperaturas ya un poco más confortables, tenemos para Ciudad de México máxima de 19 grados centígrados, la mínima en 9 grados. Para el sureste del país las temperaturas como le comento bueno ya un poco más agradables en cuanto a las máximas, máxima de 24 grados centígrados, para Cancún, para Mérida 23, sin embargo el pronóstico de precipitaciones no se descarta. Acá en las ciudades vecinas amanecemos con temperaturas muy frías, tenemos para Saltillo menos 3, la máxima llega a 10 grados centígrados, para Ciudad Victoria menos 2, máxima de 6 grados centígrados y ahora sí nos vamos con la luz solar para este día, 10 horas con 32 minutos, la apuesta a las 5.58 de la tarde y actualmente tenemos una luna creciente. Hasta aquí con el reporte del pronóstico del tiempo, nos vamos al otro lado del estudio con más noticias, que tenga un excelente 24 de diciembre. ¡Feliz Navidad!